Oye, que raro es, ¿verdad? Oye, si no fuera porque es calvo, sería igual que un mono. Si calvo sí es. Mira, mi marido también era calvo. Era tan calvo que una vez se cayó para atrás y se dio la frente. Desde luego. Mira, Chona, ¿tú no tendrías por ahí una ropita que puedas prestarme? En el baño, en el baño hay una ropa mía ahí. Póntela. ¿Me la prestas? Ay, qué buena, pues voy a cambiarme. ¿Está bien, entonces? Ay, ya, ya, el teléfono otra vez. Ay, van a acabar conmigo. ¿Qué pasó? Mamá, ¿dónde estás? En el puente de sierva. ¿Y qué haces ahí, su vida? Repíteme eso. Haciendo puente. ¿Haciendo puente? Ya, ya, entre uno y otro me vas a sacar del mundo. Ay, yo, mamá, no, Felipe, no me consiguió más, no me cae, me guste tanto, yo no se me opone, que te caga. Mamá, espera. ¿Tú estás mayor para hacer eso? Ah, dime, me cae, 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 me cae. Mamá, escucha, mamá, escucha, átate bien artilástico, no cuelgue, que no, que no cuelgue el teléfono, tú sí. Cuélgate, pero a ver si te vas a caer. Ay, mamá, mamá, mira, mira, ella saltó con el teléfono y todo. ¡La coñía! ¡La coñía! Mamá, ¿estás bien? Ay, mira, ¿tú? ¡Ah, mira, mira! ¡Ah, mira! Me acuesto ahora, que vive una sobresaltada con todo. Ay, 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 ay. Ya, ya. Perdone, Chona. Perdone, Chona. Para vivir así, que venga Dios y me lleve. Se me va a salir el corazón por la boca. Oh, mira el pecho a la angina pidiendo paso. Yo, yo no quería. ¿Tú no querías? Yo no te tengo dicho que avises cuando entras. Tú tienes que decir, soy yo, Jacinta. Estoy entrando. Atentos, que voy a entrar. Prepárense. Ya voy. Y entonces, entras despacito. Lo siento, es que... ¿Te pasó algo? Sí, Chona, algo muy fuerte. En el baño. Ya te estuviste mirando en el espejo. No, Chona, no fue eso. Fue que... ¿Qué fue? Entré en el baño y... ¿Qué? Eloisa estaba desnuda. Sí, es que entró a cambiarse. Eloisa estaba desnuda. Sí, es que entró a cambiarse. Eloisa estaba desnuda. ¿Para mí que ya hemos tenido esta conversación? Ay, Chona, yo me siento rara. ¿Sí? Todos nos sentimos raros contigo también. Ay, Chona, cuando entré en el baño y vi el cuerpo de Eloisa, lo comparé con el mío y... Y te traumaste, Joargo. No, Chona, tenemos cuerpos distintos. ¿Y tanto? Yo creo que ella es diáfolo, yo soy campana. Pues yo diría que ella es normal y tú eres distinta. Ella es una mujer y yo... Tú lo intentas. A ella parece que la sacaron de una película de amor. Sí, a ti parece que te sacaron de una película de los Simpsons. Ay, Chona. Ay, tiene unas curvas y unas siluetas. ¿Así que ella está? ¿Tiene lo que tienen todas las mujeres? No, Chona, no. Todas las mujeres son así. Bueno, todas menos tú. Ay, Chona, yo me sentí rara. Vamos a ver, Jacinta. ¿Tú no has visto nunca el cuerpo de una mujer desnuda? Sí, bueno, en una revista. Es que, ¿sabes? Yo compro el interview. Que si la has visto al natural. Ay, no es lo mismo. No, no es lo mismo. No es lo mismo ver un berberecho en una revista que abrir una lata y ver un berberecho al natural. Un berberecho ese. Sí, es un ejemplo nada más. Así. Que es un ejemplo. Vamos a ver, ¿tú no has visto una mujer desnuda en el colegio, por ejemplo? ¿Cuando hacía gimnasia? No, porque cuando hacía gimnasia en el colegio a mí me mandaban a ducharme un vestuario aparte. Claro, para que las otras no se traumaran o algo. Ay, Chona, no me la puedo quitar de la cabeza. ¿A quién? A Eloisa. Ay, es que tiene un cuerpo, Eloisa. Tiene, tiene, tiene un no sé qué. Tiene un... Ay, a usted, ¿no le ha pasado alguna vez que ve a una mujer y no se la puede quitar de la cabeza? Sí. Me pasó contigo. ¿Conmigo? Sí. ¿Y tú sabes lo que pensé? ¿El qué? Pensé, ¿cómo es posible que entre millones de espermatozoides el tuyo ganara? Si el tuyo ganó, me imagino cómo sería el último, el que perdió. ¡Ya, ya, qué miedo! Ay, Chona, ¿y si me gustan las mujeres? ¿Las mujeres? Sí, yo creo que a lo mejor los hombres no me hacen caso porque notan algo. Algo no, notan un montón de cosas y por eso no te hacen caso. Es como si mi cuerpo les enviara un mensaje. No, tu cuerpo no les envía un mensaje, les envía cartas y cartas. El mensaje de que en realidad yo soy una mujer distinta. Vamos a ver, Jacinta. Todas las mujeres somos distintas. ¡Ah! Yo no sé, yo no sé si esto me cae. ¿Qué te estás diciendo yo? Que todas las mujeres son distintas. ¿Cómo me ves, Chona? Yo te veo bien. Sí, sí, muy bien. Pues yo es que me siento rara. Ay, sí, Eloisa. ¿Tú también? ¿Así? ¿Estás bien tranquilita ahí? Yo, la verdad que yo no me siento... No me siento muy cómoda con esta ropa, Chona. Pues, Eloisa, quítatela, quítatela, quítatela. ¡Así está! Esa ropa te favorece un montón. Es que tú, Eloisa, tú no te sacas partido. ¡Eso es tu estilo! Así es como vas tú arregladita. Mira, yo creo que es mejor me voy para mi casa y me cambio de ropa, Chona. Sí, sí, yo te acompaño, Eloisa. Tú que estás quietito aquí. Bueno, adiós, hasta luego. Adiós. Ay, Chona, ¿usted la vio? ¡Así está! ¿Usted vio cómo se movía? ¿Cómo se le adivinaban las formas por debajo del... ¡Así está! Ay, Chona, yo me siento rara. Yo creo que a mí me pasa algo. ¡Así está! ¡Está tranquilita ahí, está tranquilita ahí, está tranquilita ahí, está tranquilita ahí, está tranquilita ahí! Ay, ¿ya estás tranquila? Sí, ya estoy tranquila. Vámonos para adentro, anda, vámonos para adentro. Voy a ver si hay hielo. Y llenamos el bidet. ¿Para qué? Ahora te lo explico.